A veces se nos olvida que no más Hay una vida, la muerte es muy abusiva Porque llega y no te avisa Qué lindas son las mujeres De veras, qué bellos serés Yo soy muy afortunado Mujeres no me han faltado Qué vida tan vivida La que he vivido yo Qué lindas borracheras A salud del dolor Qué vida tan vivida La que he vivido yo Vivida al cien por ciento No me quejo de Dios Y échale mis amigos Qué lindas son las mujeres De veras, qué bellos serés Yo soy muy afortunado Mujeres no me han faltado Qué vida tan vivida La que he vivido yo Qué lindas borracheras A salud del dolor Qué vida tan vivida La que he vivido yo Vivida al cien por ciento No me quejo de Dios No me quejo de Dios